Bueno, espero que no te hayas pisado a ti mismo, porque llega el minuto de oro. Veamos, Roberto, ¿qué ideas nos dejas para cerrar este consultorio de bolsa en el que hemos tratado un buen montón de valores? ¿Qué tienes ahí? Pues estamos en máximos históricos, por lo tanto tampoco creo que, quiero decir atacándolos, no creo que debamos volvernos demasiado locos. Quizá tengamos que buscar inversiones, por ejemplo, cortos en el bono europeo y en el bono americano. A mí me parece una buena opción. El euro dólar, si sigue confirmando por debajo de 1.07, creo que tiene todas las posibilidades de ir a buscar de nuevo la zona de 1.04. Por lo tanto, también puede ser una buena opción, pero solo cuando confirme lo que acabo de comentar. Y en cuanto a títulos en concreto, pues a mí, por ejemplo, General Electric en el mercado americano me encanta y si salen mal las cosas no creo que nos proporcionen muchos disgustos y en todo caso ahí tenemos los stops, ¿no? Solaria, a poco que empiece a rebotar justo desde estos niveles en los que está, también puede ser una muy buena opción. Por lo tanto, con stop en la zona de, concretamente, de 13.50, ¿no? Y hasta aquí, que es mucho. Roberto Moro, analista de Acta Negocios, muchas gracias de nuevo por la ayuda, que tengas un buen día. Igualmente, cuídense. Chao.